Música ¡Vamos! 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 Música Sonoro, viol y silvestre, corazón de chacarera Sigue sonando sus puertas, iluminando a su estrella Con el latín de su pecho, está sonando un sincero En la espesura del monte y el alma del santiagueño Son coles de chacarera, son coles salabineros Corazón de chacarera, corazón salabineros Muchas gracias Que no decaiga, que no decaiga la luna